hello 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 guys como estamos espero que estén súper bien y si gente hoy estamos de vuelta con un vídeo de noticieros porque mikel que ha pasado posiblemente ha estado saliendo mucha demasiada información estos días dios estoy cansado estoy cansado es el cuarto vídeo que estoy grabando este día dios a pensar que después tengo que evitar todo esto hoy me duele la cabeza pero bueno lo importante es que estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo de dios noticias donde esta vez vamos a hablar un poco de no sé si se ve el micrófono se ve súper chulo que hermoso micrófono que sos y vamos a ir ahora al twitter otra vez de indies fir ya sé que obviamente está mencionando mucho mucha twitter estos días ustedes también debería entrar para ver las noticias pero demasiado que te interesa un lugar muy turbio pero bueno como pueden ver aquí estamos con indies firme nunca vista la página web de indies firme da mucha curiosidad voy a entrar a ver qué sorpresitas hay para que sea el logo de indies firme se ve muy bonito muy muy chulo me encanta me encanta dejemos que mientras esto cargue vamos a entrar porque obviamente vamos a hablar de un nuevo juego dios es literalmente tengo tres juegos para jugar tengo que jugar el ice cream 7 tengo que jugar el white chris o witch cry que es la bruja llorona y ahora el smiling corp x3 dios se hay mucha mucha información vale cool se ve genial o qué bonito que se ve me encanta su página web yo podría ser una parecida yo pudiera ser una parecida pero bueno como pueden ver aquí tenemos el smiling corp cuando se nos llama smiling x court 3 el rush ataque obviamente se puede hacer el registro que ya saben bueno aquí no hay sorpresa nada pero es bueno siempre está registrado para saber cuándo va a salir estos sueños aquí podemos ver un poco de la historia que mente la vamos a leer de león away risk of smiling x court 3 está aquí after helping voy a tratar de traducir un poco después de ayudar a la resistencia e infiltrarnos en el tren corporativo y tomar el control de esa situación vamos a luchar con este enemigo entrando en la smiley x horror game hemos ayudado a la resistencia a vencer a la malvada corporación que estaba manipulando a los seres humanos ahora tu equipo intentará descubrir los planes secretos de x corp intentando resolver la situación en un pequeño límite de tiempo y encontrando la llave de la salida más juego de terror siguiendo a indies first studios y están esperando por ti vale básicamente eso que ahora parece que va a ser la última el último juego la última saga que realmente que como pueden ver el juego se ve brutal en gráficos el juego se ve brutal miren estas imágenes me cantan literal miren esto se ve súper se ve súper chulísimo me encanta de verdad me encanta pero bueno el importante también es que ha sacado aquí un mini trailer así que vamos a ver este mini trailer que es un poco de cómo hacer el juego como pueden ver creo que tiene el mismo estilo que witch cry o sea que la broja llora de una especie 3d pero tipo animación eso me gusta me encanta me re enamora y tenemos una especie de jefe final que se ve súper genial próximamente y eso es como que el mini trailer que han sacado que está súper cool pero vamos a entrar también a la página de indies first a ver si han subido más cosillas de este juego obviamente que han salido un chase oficial vamos a entrar a verlo también ya que estamos porque no solamente la musiquita bueno solamente la musiquita no hay nada extraño ahí tenemos un trícer oficial teaser son 40 segundos o sea lo podemos ver rápido aquí podemos ver que oh my god hemos podido vencer porque se ve está topo hd esta hueja de topo hd vale al parecer aquí hemos matado están realmente muertos yo no lo creo y lo ha convertido en una especie de de robot mamadísima rayos que turbio se ve muy turbio smiling x corp vale al parecer ese robot que nos está siguiendo sea este es el mismo que hemos vencido en smiling corp 1 dios que el loco esto me está haciendo volar la cabeza vale tenemos varios estudiantes de este es el que estoy un poquito menos enterado pero se ve que es un juego muy cool y ve que va a continuar las historias del smiling corp normal mi que el cual es la cronología de smiling corp obviamente sería el primero smiling corp en la oficina luego smiling corp 2 contraataque luego vendría smiling x 0 hotel embrujado y por último vendría smiling corp x 3 dios que cool que turbio y que genial pero bueno gente si le gustaría que estuviéramos más informado de los juegos que lanza indies first pues recuerden que me hagas un buen like que compartas este vídeo y que te suscribas ya que con eso me ayudas un pero que un pero que un montón espero que te haya gustado este vídeo y pues si te quieres ver más juegos de terror juegos de que players y ahora juegos e indies first pues suscríbete comparte y comenta y que es miedo es un pero que un pero que un montón un abrazo para toda la miquelada que nos vemos en un siguiente vídeo bye bye cracks del terror